Eco Mundial te presenta una de las sedes de la Copa del Mundo, Nishni Novgorod, ciudad del oeste ruso del siglo XIII, situada en la confluencia de dos ríos, el Volga y el Oka, a 425 kilómetros de Moscú. Se fue convirtiendo a lo largo de los años en el centro cultural del país. Varias veces fue quemada y arruinada por las tribus y los tártaros, pero tantas veces fue reconstruida, restaurada y renovada. Se llamó Gorky durante la era soviética en homenaje a Máximo Gorky, el escritor que describió la vida del proletariado ruso. Es otra de las ciudades que fueron cerradas a la visita del extranjero en tiempos del comunismo a causa de ser centros fundamentales de la industria militar. Cuenta con un clima similar a Moscú, con veranos no tan cálidos como otras ciudades. Aquí se disputarán cuatro partidos de la fase de grupos, uno de octavos y otro de cuartos de final. Si Argentina sale primera en su grupo, jugará aquí su partido de octavos. Ecomundial te presentó una de las sedes de la Copa del Mundo, Nizhny Novgorod.